En esta oportunidad vamos a escuchar el primer debate aymara rumbo a las elecciones subnacionales donde van a debatir pues los diferentes candidatos del departamento de La Paz, de las diferentes provincias, estarán presentes los municipios dando a conocer sus propuestas para que sea el pueblo quien tome su decisión y creo yo que bien por C.O.T.V.A. C.O.T.V. la verdad es un medio que en estos últimos años ha dado mucho que hablar, siempre está presente y siempre está donde se da la noticia, ahí está siempre C.O.T.V.A. la verdad llevando la información y la verdad que aquí agradecido por todas las informaciones que da porque la verdad creo yo que hoy con este debate también hace llegar la voz en Aymara a los rincones de Bolivia para que al final sea el pueblo quien saque sus propias conclusiones y tome decisiones para ya no volverse a equivocar y que se elija bien y al final con este debate el que gana es el pueblo. Vamos a escuchar pasaje de lo que fue este debate en Aymara. B.O.T.V.A. Patunga provincia Taki, Ucamaraki Ucciua necesidades, Tachpacha Marcanacazán, Ucciua Nacatalquipto, Ucánagatpalquipto, Oñan Patunga provincia Doctor Patsy Cherequinyan Marcaserimbi Mariqui, Nairatata Uculaca, Uwe Hermana Tachpacha, Ylatanaca, Jokulacanaca Autoridades, seguramente Tachpacha Provincia, 20 provincias Pachana Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tema turístico. Y. 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 Son las áreas protegidas estratégicamente. Hay que implementar varias políticas dentro de lo que es valorable a partir de patrones culturales. Entonces, los ciudadanos son los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos son los ciudadanos, 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 los Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.